Vale chicos, ya me encuentro listo para ganar este PvP de 2 vs 2, PvP de duos Pero esta vez estamos contra Zuko y contra Scar Hola payaso manco ¿Cómo así mi crack? Más respeto, porque ahorita te vamos a reventar con Luz Gaming Sí, no me presentaste Ah, sí, es cierto, bueno, yo creo que Luz no necesita presentación en este canal Porque todo el mundo la conoce, pero no importa ¿Qué tal Luz? ¿Cómo te encuentras? Luz, creo que no le importas a Crick No, no le importa, le importa su nueva Dua ¿Por qué no invitas a tu nueva Dua? ¿Cuál nueva Dua? ¿Cuál nueva Dua? No, pero bueno, olvidamos ese tema y es que lo vamos a reventar hoy Ah, y también por cierto, un saludito para Scar, ¿qué tal estás Scar? Hola, muy bien ¿Y tú Luz, cómo estás? Hola mi Scar, súper bien Yo creo... Yo quiero aclarar que con Scar somos amigas ahora, eh Sí, no me digas Pues yo... No es cierto, no pueden ser amigas Pues yo... Exactamente, porque yo y Crick somos enemigos ahorita Pero entre chichonas nos apoyamos ¡No vamos! Oye, tranquilo viejo Y chicos, el dúo que llegue a ganar este PVP El otro, el que pierde, se tendrá que retirar de Free Fire para siempre No chicos, yo soy botsita ¿Tiene miedo? Sí Bueno, bueno, aquí hay un poquito de... Yo tengo una queja y es que voy a jugar en celular Así que si te llevo a ganar suco, te tienes que retirar sí o sí Ok, 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 bueno, vamos a ver Este PVP es para ver qué dúo es el mejor Así que ya la voy a iniciar de una Y todos vamos a empezar con pistolas Con la que te gusta Hola, Crick, mira qué bonitos los dos están... Luz, compra armas ¿Sí compraste? Sí, mira, somos verdes los dos ¡Ay, Oscar! Ya, loco A ver, a ver, a ver ¿Te cuento que...? ¡Uy, bro! Uy, bro, no sabes lo que se te viene ahorita, mi crack ¡Ay, tengo miedo! No, Luku Esto está raro, ¿eh? Déjame No me la creo, mi crack ¡Oh, me vengo! Eso Voy a jugar con datos porque si no, ni un brillo Oye, ¿te estás burlando? No, mames, Scar ¡Me pegué la cabeza! ¡Vamos! ¡Buena, Scar! Scar es la mejor La Cuernitas Dorados No hay nadie quien la iguale Ella es la mejor ¡Bravo! Ahora sí, Zuko Vente, ya tengo internet rápido Activé mis datos móviles ¿Y ahora vas a morir más rápido? Tú serás el muerto ¿Qué? ¿Luz? ¿Cómo? Estoy del lado derecho ¿Cómo? Uy, no mames, loco ¿Qué activas? Corre, loco ¿Qué activaste, loco? ¡No, loco! Algo activó a este payaso, loco ¡No! ¡Míranlo, el portero y todo el hijo de...! ¿Eso te gustó, amiguito? Te aprovechaste en la tirada porque tenía internet lento, ¿eh? Pero ahorita vas a ver ¡Ay, no, gente! ¡Vamos, Scar! ¡Tú puedes con los dos! ¡Yo confío en ti! ¡Vamos! ¡Vámonos! Chicos, si Luz mata a Scar en esta ronda Todo el mundo tiene que dejar su like ¡Vamos, vamos, vamos, Scar! ¡Tiene MF40, suco! ¡No, tiene MF40! ¡Uy, no! ¿No te da pena, bro? Que tu dúa use SMG ¿Cómo así, loco, no? ¿No? Es legal cualquier arma, ¿eh? ¡No! ¡Mira eso, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! Chicos, todo el mundo reventando con su like Ahorita mismo Déjate un like que yo lo vea ¿Dónde estás campeando? Mira cómo campea Acá, ven, 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 loco, vente, vente, vente Voy a demostrar que con celular Puedo ganarle Vente, loco, vente Eso, ¿así te gusta? No, mames, loco Me dio durísimo ¡Vamos, loco, puedes! Ya lo tengo al suco tocadísimo ¡No, me mató! ¡No, mames, loco! No puede ser, gente Me mató, lo siento ¡No! Bueno, yo voy a vengar tu muerte, tranquila ¡Qué coraje! ¡Krex, si le ganas, te voy a matar una foto! ¡Uy! Ya me motivé, ya me motivé ¡Las que te gustan! No puede ser Vamos, vamos, Skar, tú puedes Yo confío en... ¡No! ¡Ay, lo vi yo! ¡No puedo confiar! ¡Viro, hijo! No puede ser Luz, me des una foto, ¿eh? Chicos No, no ¿Cree que es el mejor? ¡No! ¡Nos bajamos los dos! ¡Qué pendejos! ¡Buena! ¡Buena, cuernitos dorados! ¡Buena, cuernitos dorados! ¡Buena, mi cuernito dorado! ¡Es la mejor! Luz, no puso a prender conmigo ¡No! ¡Esa pasiza del bot! ¡Que pega este botcito, loco! ¡No puede ser! ¡Qué manco, mi nax! ¡No, dale, Skar! ¡Scar! Este es tu ídolo Si ganas... Si le ganas a los dos Hago lo que tú quieras Vamos, yo toqué en ti ¡Cree! ¡Ayúdame! ¿Cómo que ayúdame? ¡Véjalo! ¡No, Crick! ¡No, Crick! ¡No, Crick! ¡No, Crick! ¡No, Crick! ¡No, Crick! ¡Buena! ¡Buena, Skar! ¡Buena! ¡Eso es un botcito! ¿Te das cuenta? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Eso te gustó, amiguito? La en medias te va a gustar, bro La en medias te va a encantar ¡No, mames! ¡Es que por la espalda, loco! ¡Qué espaldero, loco! ¡Este payaso! ¡No puede ser, gente! ¡A llorar con tu mamá! ¡Humillada que le estoy pegando a Azuco, gente! ¡Todo dejes de la higarita, niño! ¡Lo maté! ¡Vamooo! ¡Qué bueno que somos, Luz! La pareja que pierda tiene que bailar chacalito ¡Pinche payaso, loco! ¡Gente! ¡No, mames, loco! ¡Solo esperándome este payaso! ¡Ya me tiene harto, gente! ¡Panco, como ya hay 17, no tienes nivel! ¡Bien, bien! ¡Le pegué el puro cabecero! ¡Ay, no! ¡No, no puede ser! ¡No, crees! ¡Le pegué el puro cabecero! ¡Está en coma! ¡Cree que es tuya! ¡El tiro final! ¡Vámonos, Luz! ¡Vámonos! ¡Esta gente dijo a ti, Luz, eh! ¡Gracias por dedicarme siempre algo! ¡A lamer el suelo de nuevo! ¡Ea, no me pegues! ¿Cómo que no me pegues? ¡Ah, con que aprovechándose de Luz! ¡No! ¡Güey! ¿Qué tienes, Kreg? ¡Maldita rata! ¡No puede ser, gente! ¡Ay, me pegó! ¡Kreg, lo siento! ¡Es que Zuko! ¡Es que Zuko me dejó sin casco! ¡No! ¡Igual yo quiero decir que estoy teniendo mi segundo P.P. ¡No! ¡No puede ser! ¡Kreg, estás muy lechoso! ¿Qué te pasó? ¡Sí, que me andan! ¡Chicos, una pared que me den, por favor! ¡Una pared! ¡Ay, no tengo! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Ahí te dejé una! ¡No, qué tramposo! ¡Le estoy dando una pared a tu uva! ¡Y me empieza a matar! Eres un asqueroso individuo, ¿lo sabías? ¡Güey, nada, bro! Aquí no hay amistad, ¿eh? Aquí no hay amistad, nada, nada. ¿Qué pasó? ¡Toma, payaso de circo! ¡Toma! Y te llevas tu respectiva emotiza. Ahora sí, Zuko, vente. A ver, a ver de frente, a ver si me hacen lo mismo, ¿eh? Solo por la espalda me matas. Se ríe ese payaso, loco. ¡No! ¡Wey! ¡Algo está usando, gente! ¡Algo está usando! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¡Algo está usando! Es que él juega muy bien, Zuko. ¡Nah, no juega bien! ¡Zuko, admite lo que soy el mejor en ser el nariz! ¡Él no juega bien! ¡Él no juega bien, gente! ¡Alguien le está jugando, gente! ¡Ay, Scar! ¡Déjame salir, ratón! ¡Déjame salir! ¡Voy a morir, Greg! ¡No! ¡Qué ratón es! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Scar, Scar, es tuyo! ¡Scar, mátala rápido! ¡Mátala rápido! ¡Vamos, Luz! ¡Scar, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Ay, no! ¡Se me trabó el teque! ¡El mouse, perdón! ¡No! ¡Gente, no puede ser! ¡No, gente! ¡Yo lo distraje! ¡Bien, Luz! ¡Buena estrategia! ¡Un solo disparo con Besser! ¡Valeo para ganarle! ¡No! ¡Qué rata! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, gente! ¡No, no, 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 no! ¡No, gente! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Se aprovechan de mi nobleza! ¡No tienes mucha habilidad! ¡Eres un fracasado! ¡No puede ser! ¡Vamos, Scar! ¡No, no, te lo maté! ¡Tú puedes contra los dos! ¡Vamos! ¡Tú puedes contra los dos! ¡Vamos, Scar! ¡Hay que empatarlos! ¡Hay que empatarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Cúrate! ¡Se le fue el internet! ¡No, se me fue el internet! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Cúrate, cuérate, cuérate! ¡Cúrate, cuérate! ¡No te preocupes! ¡Ay, me morí! ¡No te preocupes! ¡No, Crick! ¡Vamos! ¡Enciérralos, enciérralos! ¡Enciérralos! ¡Déjalos ahí, déjalos ahí! ¡Déjalos ahí, déjalos ahí! ¡La zona nos ayudó bien! ¡La zona nos ayudó! ¡No, gente! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser el internet, Crick! ¡Vámonos, Cúrate, Cúrate, Cúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, te llegas! ¡No! ¡No perdimos la primera vez! ¡Vamos, locos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bueno que tomo! ¡Sí! ¡Vamos! Si no tienen miedo, van a aceptar la revancha. Si es que no se les hace agua la canoa. Si este video llega a 50.000 likes, revancha. Chicos, todo el mundo dejando su like, aunque ustedes saben cuál va a ser el resultado, ¿eh? ¡Bien! Yo lo voy a hacer. Bueno, gente, ya no me voy a coger para nada. Este PvP es nuestro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahora! ¡No, Crick! ¡No, Luz, tú puedes, tú puedes! ¡Cuidado que te llevo por la espalda! ¡Sí! ¡Ay, me morí por la zona! ¡Prepára! ¡No! ¡Qué botita de Luz! ¡Qué botita! No, no, yo sé que tú lo hiciste porque eres humilde, Luz. No, no te preocupes. ¡No! Le quería matar con un rojo, pero todavía tengo la cabeza de Luz. ¡Vamos! Trae, Luz, tú puedes. Yo confío en ti. Si tú lo matas, será la mejor para mí. ¡No, gente! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Lo maté! ¡Lo maté, Crick! ¿Viste eso? ¡Eso es mi chica! ¡No! 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 Ya está, ya está. ¡No lo siento! Eso es todo, eso es todo, baby. Ah, creo que andan muy mamoncitos, ¿eh? Ahorita van a ver, loco. ¡No, Crick, las piernas! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Coniendo a Zona! Luz, ayúdame, lo dejé súper tocado. ¿Dónde está el Crick que me impresionaba antes? ¡No, mi amor! ¡No! Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. A ver, Crick, si está el mamoncito. Enfréntate con ellos dos. Vamos. ¿Qué? A ver, a ver. Quiero... Si me quieres de verdad, lo vas a matar a los dos. Vamos. Ni con uno puede. Ni con uno puede. ¡No! Ni con uno puede. Písasela, písasela, písasela. No puedo, Crick. ¡No! Me la piso, Scar, vamos. Me la piso, vengate. Buena. Buena, buena, Scar. Buena, 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 Scar. Buena, buena, buena. Vale, vale. Crick, te cuido, ahora siento. Como tú no pudiste ganar, yo sí la voy a ganar, ¿eh? ¡Ay, no fuiste ese tiro! Uy, ahora sí sales corriendo, ¿eh? Ya eres gay. Perdóname, Scar, pero voy a tener que acabar contigo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué! Crick, te confiaste. No, mames, loco. Vamos. Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo, chicos. ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Los matamos al mismo tiempo! Dale, dale. Y si no, yo quiero, yo quiero, yo quiero darme contra él. Dale, dale, está bien, voy a respetar eso, dale, dale. Medio segundo después. Vamos. ¡Mátalo, Scar! ¡Uy! ¡Dale, Scar, no! ¡Oh! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡No! No, no nos gusta que nos regalen rondas. Lo siento mucho, pero no están pegando nada, no están pegando nada. Lo siento mucho. Tenemos que regalarles rondas para ver si se despiertan. Luz, vamos a hacer algo. Nos vamos a eliminar. ¡No! Ya pierden las alas y te eliminan. No, 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 no. Entonces no se eliminen, loco. Y ahorita sí, vamos a darle con todo. ¡Me dejó sin casco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me mató, Greg! ¡Lo siento! ¡No! ¡Voy a decir! ¡Yo lo tengo tocado! ¡Por cierto, eh! ¡Yo lo tengo tocado! ¡Yo lo tengo tocado! ¡Me dejó sin casco, Greg! ¡Quítame las paredes, loco! ¡Uf! ¡Uy! ¡No! ¡Eso te pasa por zorra! Voy a vengarme de la emotiza que me hizo hace rato, eh. Escar, Escar, te prometo que está un besito. Te prometo que está un besito. Si tu tiro no me contó, mi, Greg. ¡Tranquilo, vencido! Confío en ti. ¡No! ¡No! ¡Perdimos, Greg! ¡No puede ser! ¡No! No, pero tranquila, porque nosotros ganamos la primera sala. Estuvo divertido igual. Yo me divertí. 50.000 likes en este video y jugamos la revancha. El que pierde esta vez en la revancha se va a retirar para siempre de Free Fire. Uy, me interesa, eh. Voy a hacerlos retirar a ambos. Pero antes, antes les recuerdo que me tienen que enviar este video de bailando chacalitos, eh. No se van a salvar de eso. ¡No! 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 Gracias por ver el video.